No es mi gran amigo él Pero claro, lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuviera compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que no pensarás Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuviera compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansarás Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Y mejor Mejor no te digo nada Y mejor Altyazı M.K.